EL METEORITO Un... Si... PORNO Hermano, ¿escuchaste eso? Puta mierda, weón Toma número 2 Nes... ¿Estás escuchando esos zumbidos? ¿Si? Se escuchan del meteorito ¿Pero qué cojones? Oh my god Mierda Zo, joder, ¿y ahora qué hago? Ja ja ja, logre esquivarlos como Mario XD Hummm, ¿y ese olorcito? Mierda, 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 fuego... Conducción Inés, ¿estás seguro de que ese vehículo se va a detener? Exactamente Me cago, me cago, me cago Lo he predecido muy bien Toma número 2 Oque, doque, hora de recoger a Degenburguen Park Mierda, vuelve acá pendejo Mierda, ¿ese era ayer? Si, solo sigue de nuevo con la ruta Toma número 3 El hombre de las fotografías Mierda, el tipo que me cae muy mal Toma número 2 Mierda, no calculé bien el aterrizaje La torta de rogueada Perdón, la torta mágica De acuerdo, aquí tenéis la tortita, chicos Vamos a rogarla un día Hostia de la ostra Este crack está más bueno que el de mis tierras Soy más volao que aquella mezcla de drogas con químicos que probé con Tom Oigan chicos ¿Habéis visto a Patito? Aquí está Está que bueno las mías fallecúas Hostia de la ostra Eso les pasa por comer eso El secuestro Mierda, pendejo equivocado Toma número 2 Paula está por allí arriba Agüeanados Toma número 3 Una mierda, el cable está muy alto Viaje en el tiempo De acuerdo chicos, vamos a sacarle la madre a Giga Cállate De acuerdo, creo que vamos a parar a algún lado Tienes razón, porque este lugar no es la cueva del pasado Esperen, ¿qué cojones fue eso? Guau, así que ese es Giga Lo que sea que sea eso, será de la mejor pelea Así es Vamos a por ello Una fotito, chiquillo Ahora sí, pepinillos peludos Ven aquí, pendejos Uhhh You must die 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 Die